Música Con el objetivo de reforzar el compromiso entre los monitores y la gestión de nuestro alcalde Cristian Vitori, el director de Divideco, Jaime Azúa, se reunió con todos quienes realizan talleres en la oficina de la mujer. Son más cerca de 25.000 personas que hoy día se vinculan con el municipio a través de los talleres, principalmente habitantes de la comuna de Maipú, dueñas de casa en su gran mayoría, y que hoy día una vinculación inmediatamente con el municipio es a través de los talleres, una forma cercana también con ello de llevar de alguna forma esta promesa de la ciudad feliz también se materializa a través de los talleres. La encargada de la oficina de la mujer, Marcia Marín, también valoró esta jornada que busca generar mejoras para los talleres en este segundo semestre. El objetivo de esta jornada es hacer un alto en el camino y ir revisando, instalando el 1F, así que nuestro alcalde Cristian Vitori nos ha puesto en el trabajo la comunidad. Es el mismo director de Divideco quien reconoce en representación del alcalde de Maipú la importancia de la labor que realizan los monitores con la comunidad. Hay una tremenda labor que hacen ellos, que eso nos parece que es tremendamente relevante, y ellos son como nuestros embajadores de la felicidad. El manito que tengo yo es efectivamente a relevarlo, a destacarlo y acompañarlo en este camino, que es tan difícil probablemente para poder ir al cabo. ¡Gracias!